Yeeehey, yey, cha cha, y aquí Rrrrrriusplay en un nuevo game-play de Minecraft con Mondongo con Timba Y mira Gapito, hola chico, holaaaaa Hola ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Modo bien? ¿Todo correcto? Sí, estamos en modo bien ¿Modo bien? Modo bien Perfecto, ole Si estuviera modo avión estaría dormiendo Como siempre, no, tu modo normal es modo avión de los demás, Timba Oye Gapito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya sabes, como siempre ha crecido mira es verdad ha crecido que te ha pasado me estan empezando a salir pelillos si debajo de la nariz se ve se ve ya estas con la adolescencia eh si y mondongo lo sabe mejor que nadie mondongo explicaselo no eso es mejor para ti y para mi que leches escucha pero los pelotes que tienes debajo de la nariz son azules porque es verdad que asco no un primer plano que te voy a poner los pelos de la nariz oh my god macho que asco espera un momento espera un momento timba timba antes de seguir me esta dando mucha pereza bajar a comprar algo y tengo mucha hambre es verdad rapi hoy vengo a presentarles la aplicación móvil rapi una aplicación genial donde podrás pedir lo que sea cuando deseas alguna vez has estado jugando algún videojuego durante horas y no te ha apetecido hacerte de comer y no solo eso alguna vez te ha apetecido tomar por ejemplo yo que se tu refresco favorito pero no querias bajar a la tienda de la esquina y dejar la partida a medias pues aquí chicos aquí polluelos les voy a traer la solución a todos sus problemas pues si tienes rapi lo tienes todo con esto quiero decir que con rapi no solo puedes pedir comida a tu restaurante favorito sino que puedes encontrar lo que sea por ejemplo comprar en el super la farmacia y todo lo que quieras hay otra frase que he aprendido desde que descubrí rapi y es rapi me salva que me he quedado sin pan en casa y quería hacerme un sandwich gigante pues rapi me salva que necesito comprar unos bolígrafos y no tengo dinero en casa pues con rapi pay podrás pagar desde la propia aplicación y de nuevo rapi me salva también puedes pagar tus servicios y cosas del hogar desde rapi y algo muy muy impresionante y es que puedes pedir algo en el apartado express y recibirlo en 30 minutos un apartado muy interesante es el lo que quieras les dices donde deben comprarlo el producto que deseas y cuanto vale más o menos y rapi me salva también tienen rapi favor en este apartado puedes que un rapi tendero te pueda conseguir las llaves que te dejaste en la oficina te pasea a los perros o muchas cosas más también tenemos momentos donde se nos hace imposible a nosotros mismos solucionar el problema pero para eso están ellos porque rapi lo resuelve has roto los auriculares y no tienes ninguna tienda cercana donde comprarlos rapi lo resuelve quieres tomar unos tragos con tus amigos pero no tenéis una licorería cerca rapi lo resuelve por todo esto y mucho más yo os recomiendo rapi una aplicación increíble donde en el mundo gamer hace mucha mucha falta como os he dicho imaginaros que estáis jugando una partida súper esplendible epiquísima y tenéis que comer pero no queréis moveros del ordenador o de la consola pues simplemente coges la aplicación pedís algo a rapi y rapi os lo trae también decir que rapi tiene una cobertura de colombia méxico brasil chile argentina oluguay perú costa rica ecuador y panamá y usando mi código rius tienes un descuento en todos estos países dicho esto os dejo el link en la descripción para que lo descarguéis y disfrutéis de esta pedazo de aplicación y después de esto dentro vídeo bueno chicos hoy os he traído a un vídeo vale hoy os he traído a un vídeo en el que vamos a jugar al find the button pero de una forma distinta así porque esta vez el botón no tenemos que encontrarlo solamente sino que tenemos que esconderlo pero si nos escondemos entonces sabemos dónde está no porque por ejemplo en cada ronda lo esconde una persona distinta timbas que no te enteras de nada ah vale entonces si yo escondo yo vosotros lo buscáis eso es y si lo escondo aquí mirad ahí abajo en el botón en tu botón no hay no lo puedes esconder si lo metes en el botón por el botón puede ser bueno ahí cabe muchas cosas bueno ahí cabe muchas cosas venga va aquí tenemos el dispenser chicos con la lana dentro como si fuera un escondite y al que le toque la roja es el que esconde la lana vale os parece bien si pues vale ahora jajajaja que tantisimo a mi no me ha tocado de nada el botón es el botón el tiempo ha empezado el tiempo ha empezado el tiempo ha empezado madre mia un parkour timba lo que mas te gusta no puede ser que asco que asco no me gusta en serio que en serio no eso no es eso es en serio ahora finder win hemos ganado los finder de semanas digo no miraran ahí no miraran ah pero yo pensaba que era que tenia que encontrarlo este monstruo es tonto este chaval pero quien lo ha traido a este tío venga timba dale tu ahora primero venga verde no vale me toca esconderlo vale hay un problema hay que hacer el parkour no para esconderlo no parkour no no sin parkour por favor asi madre mia se voy a poner al timba todo dificil vale 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 ya se donde voy a ponerlo a ver si se es yo subir yo no sabe subir ahí estamos ahí estamos vale vale escondido el boton escondido a buscarlo a ver pues seguro que es por aquí mira 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 como hago parkour mira uy si frio frio esta ya arriba esta ya arriba pero tiene que subir allí allí lo listo o se sube oh dios mio venga timba a hacer el parkour por aquí y por aquí por ahí mira mandongo la ha pillado montongo 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 que lo hace montongo que lo hace que lo hace oooooh oye hay tiempo para hacerlo vosotros sabreis No, pero que no es por ahí, que es por aquí, por donde está haciendo el mondongo No, corre, no parkoures Uy, lo ha hecho, lo ha hecho el capito Lo ha hecho el niño Ahí va, venga, vamos, vamos Hoy, mondongo ha subido, mondongo ha subido Mira, mira, mira lo que tengo ¡Vamos, mondongo! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Dale, dale! ¡Le estoy dando! ¡Ah, tenéis que estar los tres arriba! ¡No funciona! ¡Ya sé, ya sé! ¡Gapito, sube! ¡Una técnica muy buena! ¿Qué técnica te sabes? ¡Ven conmigo! ¡Chas! ¡Ahora, solo falta Gapito! ¡Solo falta Gapito, tiene un minuto! ¡Tiene un minuto para subir, Gapito! ¡Gapito, sube tu privada coja! ¡Súbeme! ¡Sube, Paz! ¡Ven a mí! ¡Espera que me ha salido de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Vale, dale! ¡Dale al motor! ¡Dale al motor! ¡Eso es! ¡No! ¡Le he dado tarde al barraquil! ¡Qué asco! ¡Venga, vale, va! ¡Dale, Timba! ¡Dale a la lana! ¡Uuuh! ¡Le doy! ¡Verde! ¡Uy! ¡La ha cogido! ¡Ay, no! ¡Agapito ya! ¡No! ¡Le toca a Agapito! ¡Le toca a Agapito! ¡Y este mapa que chulo está! ¡Son regalitos! ¡Son regalitos! ¡Son regalitos! ¡Eh! ¡Agapito! ¡Agapito! ¡Dale a Agapito! ¡Jajaja! ¡¿Dale a Agapito?! ¡¿Dale a Agapito?! ¡Verás tú! ¡Es que este tío ya la ha puesto súper difícil, seguro! ¡Os voy a dar una pista, pero es muy pequeña, eh! ¡Vale! ¡Están un regalo! ¡Están un... ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Porque como casi no hay! ¡Pues si son todos regalos! ¡Pues si no se pueden abrir! ¡Pues no te quito el relo! ¡Oye! Río, hablando de regalos, ¿qué me vas a regalar para estas novidades? Eh... Lo tengo clarísima, sí que acierto siempre ¿El qué? ¡Una cama! ¡Pero no me lo digas, que entonces ya no lo es sorpresa! ¡Ah! ¡Pues todos los compras te vamos a regalar una cama, una cada uno! ¡Ju! ¡Pues entonces te va a meter tantas! ¡Pues para que duermas cada uno cada día de la semana! ¡Oye! En serio, hay que buscar... No habrá su culpa de esconderlo por aquí, ¿no? Bueno, está en un regalito ¿Dentro o fuera? Dime la última pista esa Bueno, pero solo esta nomás, eh Está dentro ¡Vale, vale, vale! Hay que buscar, hay que buscar Es que este tío es mal... Es maligno, es un malaje ¡Es un malaje! ¡Me he visto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡El tipo arrastreado! ¡El tipo arrastreado! ¿Dónde? Está en ese, en ese, en este No tengo más pistas ¿Dentro? ¿Sí? ¿A ver? A ver si lo encuentras Está muy bien escondido, eh ¡Oh, oh! ¡Lo he visto! 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 ¡No he visto! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos Como Tarzan Como Tarzan y Chita Me lleva 2 millones de euros Puedes salir Vaya Eh le he encontrado Le he encontrado Casi lo encuentro yo Me ha faltado un poquito Me ha faltado un poquito Me ha faltado un poquito Mi 2 millones de euros Donde estaba la entrada de esto Por aqui que tramposo El Agapito lo encuentro Agapito dime tu Que mal escondete el botón Pero si no le das al botón sabes que va a ganar El que? Le sigue pasando el tiempo Ostras el tiempo ¡Dale el botón pollo! ¿Donde irá? ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Dale! 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 ¡Atrás! ¡Pon yo aquí! ¡Ay no! ¡Tie! ¡Dale tonto! ¿Que qué te pasa? ¡Aquí! Que no está ¡iau! Que no está ¡Dibba que aquí no está! ¡Aquí! ¡Que está ahí! ¡Ay quita de ahí! ¡Ay quita de al 10, que no puedo darle! ¡Quita que no puedolaar! ¡Quita! ¡Dale la botón coja! ¡Dale D finite! ¡Qué no está el...! Quítale el p... ¡No! ¡Timbabonazo! Si es que es tonto, es que es tonto el pollo, de verdad.